En el municipio de Trujillo, la comunidad convive con un enorme hueco que aún no tiene solución. El mismo alcalde municipal le pidió a las autoridades encargadas a que arreglen este problema. Aquí en el municipio de Trujillo, en la carrera 18 del barrio El Planchón, con un hueco que lleva destapado desde hace seis meses en el municipio de Trujillo, con un problema de alcantarillado que aún no ha sido solucionado por la empresa prestadora del servicio de agua y alcantarillado en el municipio de Trujillo, que es Acuavalle. Desde este espacio yo quiero implorarle, suplicarle y reiterarle, como ya lo hemos hecho de manera oficial, mediante oficios, mediante llamadas telefónicas e inclusive con la visita como alcalde al señor gerente de Acuavalle, que nos solucione este problema en el barrio El Planchón. Un problema que ya lleva mucho tiempo, que ya la comunidad se está viendo afectada, no solamente en el saneamiento básico, sino también en la salud, en la calidad de vida, con una vía obstaculizada por más de seis meses, porque no ha habido la voluntad para solucionarlo. Señor gerente de Acuavalle, desde el municipio de Trujillo, le suplicamos, actúe inmediatamente y dé soluciones, porque los trujillenses pagamos cumplidamente los recibos que llegan a nuestras casas por un servicio que esperamos sea de calidad y con respuestas a las problemáticas del municipio de Trujillo. La Alcaldía Municipal subsidia en parte el pago de los recursos públicos domiciliarios, dinero que para el acueducto y alcantarillado. Es girado por el municipio de la empresa Acuavalle, siendo en el 2020 aproximadamente un monto de 259 millones y en la actual vigencia alrededor de 242 millones de pesos, argumentos suficientes para pedir la presencia e intervención eficiente de Acuavalle en el Jardín del Valle. Al gerente de Acuavalle, para ver si es tan amable, nos solucionan este problema que llevamos de seis a siete meses más o menos con este daño acá, es muy grave. Estamos afectados toda la comunidad y acá del barrio El Planchón, principalmente de esta cuadra, por este problema de este daño. A ver si es tan amable, por medio de esta petición nos colaboran. Los recibos se pagan puntualmente, hasta anticipados se pagan. Entonces, para ver si, por favor, así como se pagan los servicios de alcantarillado y de todos, nos colaboran y nos solucionan este problema que tenemos acá. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluero Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.